...al segmento Bomberos por y para la gente, porque feliz cumple, lea. No digo que... fue como todo planeado, por supuesto. Por supuesto. Hay cómplices aquí. Todo orquestado. Obvio. Bueno, bienvenidos un día más al segmento Bomberos por y para la gente, aquí en el más sin cerca tuyo, porque hay un montón de novedades antes de ir, bueno, al tema principal, que va a ser el simulacro que se llevó a cabo en La Plata, ¿no? Así es. Vamos a hablar sobre, bueno, la fiesta retro, que algo comentaron, pero que se pospuso. Así es. Es la palabra correcta. No se suspendió, vamos a aclarar a la gente, no está suspendida, sino que se tuvo que reprogramar, ¿no, Fabián? Así es, por una serie de arreglos que hay que hacer sí o sí, en la parte de inicia, y que no se puede posponer, así que hay que hacerlo ahora para mantener esa instalación en condiciones, y lo hemos reprogramado para más septiembre. Aparte, sí es, el clima nos ayuda un poquito más. Claro, se acompaña. Claro, y se puede extender, la gente puede andar un poquito más, con más tiempo y no con tanto abrigo ahora, como está. Claro. Así que, bueno, para la gente que quizás ya había adquirido su entrada o estaba ahí planeando en adquirirla, bueno, ¿la puedes ir comprando o mejor que esperen? No, de la venta, digamos, se cerró momentáneamente. Quien haya adquirido su entrada en la administración del cuartel puede acercarse nuevamente a la oficina, puede reclamar su dinero y volver a comprar, disponer de su dinero nuevamente para lo que desee y volver a comprar la entrada más adelante cuando ya tengamos la fecha exacta. Bien, así que atención para la gente que ya había comprado o planeaba, bueno, que espere un poquito. Guarde las ganas para aceptar. Obvio, claro. Y invite a más gente, por supuesto. Y sigan ensayando los bailes, las coreografías. Y escuchando la música para llegar ambientándose. Y ahora sí, vamos a lo que es el simulacro en La Plata. Bueno, ¿cómo se desarrolló la actividad? Y para la gente que quizás no sabe cómo son los simulacros también, ¿no? Bueno, como todo simulacro se trata de llevar a la mayor realidad posible la situación. Esto es una necesidad que surgió hace muchísimo, muchísimo tiempo atrás. Con la famosa inundación de La Plata, donde quedaron muchos puntos, muchas incógnitas. Y bueno, porque no se tenía preparado un plan de contingencia ante esa necesidad. Hoy por hoy la provincia de Buenos Aires está, mediante la defensa civil, está tratando de organizar todo. Con esto de los incendios forestales ya lo tiene. Y bueno, ante una posibilidad, como tenemos la corriente del niño y la niña, que estamos con extremas sequías, ahora posiblemente pasamos a mucha cantidad de agua. No se descarta la posibilidad de otro tipo de intervención como esa. Se hicieron las prácticas necesarias como de rescate de víctimas múltiples, en una situación de agua, en una situación de rescate náutico sobre todo. Y bueno, integraron bomberos voluntarios, policía de la provincia de Buenos Aires, a través de la dirección también de bomberos, riesgos especiales. Trabajaron gente de la Cruz Roja, voluntarios de la Cruz Roja. O sea, hubo una multiplicidad de efectores, o sea, de cantidad de instituciones importantes, donde el resultado fue óptimo, porque se pudo sacar, no hubo ningún inconveniente. Se verificó también los materiales que tiene cada institución. Los comandos, los camiones, los vehículos náuticos, la preparación de las personas de los buzos que trabajaron, y todo el resto, el sistema sanitario, ante una gran intervención. La verdad que fue muy positivo, muy bueno. Yo tuve la oportunidad de participar desde el camión comando, que es donde están todas las comunicaciones. O sea que, por un momento me volví loco, pero bueno, me volví a la realidad después. Bien. Pero realmente es muy bueno. Así que el bombero Florencio Varela, a través de dos buzos, intervino, y bueno, en mi caso, del comando operativo, también. No lo teníamos acá, el joven, porque estaba en otra situación. Estuvimos convocados, estuvimos convocados también desde la parte de Dronga, habíamos comentado justamente, pero bueno, por otros temas no se pudo concurrir. A veces no podemos partirnos en tantos lugares como quisiéramos. Claro, sí. Pero bueno, también estaba convocado al área de Dronga para hacer todo lo que era la supervisión aérea. Y bueno, para poner también un poquito en contexto a la gente, vamos a contarle que fue un simulacro muy real, ¿no? ¿De cuántas personas hablamos que estaban en situación de emergencia simulando? De emergencia, más de 100 personas hubo. Más de 100 personas actuaron en esto, se trajeron actores para ser las víctimas. Claro, justamente se iba a preguntar, ¿qué se hizo? ¿Como un casting previo? Sí, exactamente. Se encargó un grupo que no se sabía. Nadie sabía nada. La situación se llevó a salir de la puerta de un cuartel, trasladarse desde los cuarteles aledaños para el lugar, o sea, todos en el tiempo que se tendría que utilizar. No fue nada esperando ahí en la esquina, a la vuelta. O sea, nos fueron todos con los tiempos que corresponden darse para poder dar respuesta a ese tipo de intervención. Claro. Y bueno, nadie sabía ninguna situación, se iban dando las órdenes ahí en el momento, o sea que estaba muy bueno. Y los actores, por supuesto, nos volvieron locos porque era la realidad. En el estado de desesperación es eso, de tratar de arañarte, de la desesperación, todo, o sea, para que uno también maneje la situación. Lo más real posible. Exactamente. Y la dificultad no de que estén en un medio acuático, porque complica mucho más el panorama. Bueno, y dentro de eso también se simuló la posibilidad, o sea, hubo dos tipos de situaciones fuera. Una del hundimiento de una de las embarcaciones trayendo gente, se mandó a pique, no había mucha profundidad, para ver cómo el resto respondía rápidamente, o sea, los bomberos o policía cómo respondía. También había medios aéreos, donde tuvieron que hacer un rescate de un callista, donde se dio vuelta, un rescatista, y tuvieron que ir a socorrerlo. Así que estuvo muy bueno, tanto para la parte de defensa civil, como para bomberos, saber en qué momento y cómo actuar, y para todo lo que estaba, porque bueno, en ese momento se pierden. Que fue un simulacro en conjunto, entonces. En conjunto, sí. Claro. Sí, sí, que estuvo hasta invitado, por supuesto, el gobernador, pero por razones de agenda no pudo estar, pero estaban desde el director de defensa civil, para arriba estaban todos. Y Florencio Varela también. Y Florencio Varela ahí presente. Es importante para todos los vecinos, ¿no? Ver que se está trabajando de esa manera. Y perfeccionarse también. Bueno. Perfeccionarse de esa manera, y que hay un montón de gente que tiene en la cabeza que es una emergencia que puede volver a ocurrir. Se hizo ahí al costado de la autopista. Y que hay gente que trabaja de esa manera. Se hizo al costado de la autopista, ahí sobre la zona de Ensenada, donde está el aeródromo, y paró todo el mundo para ver, porque bueno, no creía nada. Se llamaba la atención, claro. Y la verdad, bueno, estuvimos todos los cuarteles que corresponden a la regional nuestra, ¿eh? Ilme Bernal, todos los cuarteles compañeros nuestros estuvimos. Toda la regional que corresponde a donde está Florencio Varela, estuvo. Perfeccionándose también, adquiriendo nuevas herramientas sobre todo. Y ver cómo trabajamos todos juntos. Porque cada uno conoce. Y los coordinadores, porque mandar tanta cantidad de gente también es para todos. Se vio las comunicaciones, se vio los materiales, se vio la conducción, se vio el trabajo de campo. ¿Y después qué se hace? ¿Una devolución? Sí, eso se hace un informe, se hace una devolución, se ven los errores, las tardanzas. Eso se hace un informe y después se los pasa para que cada uno tome... Se toman tiempos, ¿no? Se toman tiempos. Tiempos de armado, tiempos de todo. Bueno, las comunicaciones fueron satelitales, quedaban grabadas continuamente. Desde el que llamaba al punto donde estaba en un plano, en un mapa digital, donde se encontraba todo. O sea, la verdad que la respuesta fue, hoy por hoy, yo que estuve el 2 de abril, cuando fue que sucedió eso. Sí. Hoy estamos armados como para que no nos vuelva a suceder. Claro. O por lo menos la respuesta, darla. Porque cabe destacar también que Varela formó parte de esa tragedia, de ese rescate que se dio. Nuestros hombres fueron uno de los primeros en estar ahí prestando ayuda. Que da la casualidad que también estaba el Ministro Berni, como el que está hoy actuando en todo esto. Entonces, bueno, a los bomberos en ese momento fue a lo que llamó rápidamente para organizar. Pero bueno, ahí estamos. Nuevas herramientas entonces que adquirieron los bomberos voluntarios aquí de Florencio Varela. Y para también darle tranquilidad a los vecinos que se siguen preparando, que siguen adquiriendo herramientas que es lo más importante. Sí, sí. Tenemos a nuestra gente preparándose en rescate, en altura, siguen trabajando. Así que la verdad que chicos, bueno, muchas gracias por estos minutos aquí en la radio. Feliz cumple, Leano, otra vez. Y la torta. Claro, ¿qué onda, Ale? Y las masas. Sí. Cuando se agregamos del aire. Facturas, por lo menos. Acá hay señales de como así con los deditos diciendo, ¿qué onda? No veo por el reflejo de la ventana. Ay, claro. Nos encontramos entonces la semana que viene en Bomberosport y para la gente. Entonces, nosotros continuamos aquí en el más sin cerca tuyo.